Hola mis amores, entonces en el video de hoy vamos a estar hablando cómo probar o cómo hacer Nuestras pestañas de un dólar como estas que están aquí o estas que están aquí que las compré en el dólar En el dólar 3 podemos hacer que luzcan más bonitas, más naturales y como pestañas de más de 10 dólares El primer modelo de pestañas como pueden observar es de pelitos bien separados Pero a la misma vez se ven muy artificiales y obviamente nada natural Lo que vamos a necesitar es únicamente una brochita para cejas o brochita de pestañas Esas que tenemos en los rímel, podemos limpiar uno viejo y utilizarla para este efecto Vamos a ir haciéndolo en varias direcciones, el movimiento de la brochita Y así más o menos va a ir quedando poco a poco Es muy importante separar los pelitos donde están colocadas las pestañas, o sea en la parte de la línea sintética El otro paso que vamos a hacer es igual, peinarlas pero hacia arriba O sea como si estuéramos peinando nuestras pestañas naturales, no sé si me hago entender Para que se separen entre sí y le den como más volumen y dimensión Básicamente se parecería a las pestañas 3D que vemos en los supermercados No sé si logran ver los pelitos que se separan hacia arriba Esos pelitos quedan muy lindos y muy naturales en las pestañas Aquí pueden ver, observar la diferencia entre la pestaña que no hicimos el efecto Y la pestaña que sí tenemos el efecto Ahora vamos a hacer el acercamiento a mis ojos para que ustedes vean cómo lucen Ahora me las voy a poner así que esperen Voy a recortarlas solo un poquito Siempre recomiendo recortarlas en la parte externa, no en la parte interna donde está la forma más pequeña No sé si ustedes pueden apreciar un poquito la diferencia Ustedes pueden observar la diferencia entre los dos Esta fue la pestaña que yo no hice el efecto o la técnica Y esta fue la pestaña que sí hice la técnica Yo siento que se ve mucho más natural Se ve como el efecto este así de pelitos enredados Y este se ve un poquito como más pestaña postiza Entonces obviamente me quedo con esta pestaña Ahora probemos a ver el otro modelo de pestaña a ver cómo nos va En el segundo modelo de pestaña podemos observar de que estos son un poco más fuertes Tienen mucho más cabellos y más intenso en la parte pegada a la parte sintética O la tirita donde se pegan las pestañas Vamos a hacer la misma técnica de un lado hacia el otro Con una brochita de cejas o brochita de pestañas Poco a poco pueden ser movimientos bruscos Según el tipo de pestaña Esta realmente casi las rompo de tan brusco que lo hacía Pero bueno, mi recomendación es enfocarte sobre todo en la parte más pegada A la parte sintética o la tirita de la pestaña Poco a poco vamos separándolo de arriba hacia abajo De un lado hacia el otro Así vamos haciendo que los pelos queden mucho más suaves Y no se vea como una simple pestaña sintética Luego van a ver poco a poco la diferencia y honestamente se ven súper bonitas Y ustedes verán en los próximos clips cómo quedan en mis ojos Me gustaría saber qué piensan de esta técnica y si les gusta la idea Y no se olviden de hacerme tag en mi Instagram Yeka Channel Para mirarlas si hicieron esto de las pestañas Porque obviamente las estaré stalkeando por allá Así que no dudes en seguirme en mi Instagram Y taggearme de que hiciste este efecto con tus pestañas económicas como yo Este es el otro modelo de pestañas Como pueden ver este sí veo más diferencia en el efecto que el otro Aunque visualmente cuando veía las pestañas no se notaba mucho Pero ahora poniéndolas sí se nota Esta es la pestaña sin la técnica Como pueden ver se ve muy plástica Se ve súper plástica Como una pestaña artificial Pero no se ve bonito En cambio en esta miren cómo se ven los pelitos suaves Se ve súper bonita Y eso que la pegué súper rápido Porque son pestañas como más suavecitas en la tirita Eso es algo bueno porque no se siente, no es incómoda Y a la misma vez es un poquito más complicado de ponerla Y la puse súper rápido Pero lo que me refiero a mis amores Es que sí vale la pena hacer este efecto en estas pestañas Porque honestamente sí parecen pestañas mucho más costosas Entonces creo que esta técnica ¡Sí funciona! ¡Yay! Me encantó la verdad probar esto Al principio pensé que no iba a funcionar Pero ahora dando mi opinión más honesta Y mi opinión general de esta técnica Es que sí vale 100% la pena Así que ya podemos ahorrarnos unos cuantos pesos Porque honestamente las pestañas no son económicas Comprando estas pestañas económicas Y haciéndolas lucir costosas Y bueno mis amores Esto fue todo Disculpen la diferencia de pestañas Porque esto se ve medio extraño Pero no importa Solamente quiero decirle que muchísimas gracias Por abrir este video No olvides dejarme tu like Tu comentario Me encantaría saber ¿Cuál pestaña te gustó más? Si realmente te gustó esta técnica Y este efecto Para ahorrar unos pesitos en pestañas Y me encantaría saber también si te animas A ponerte pestañas postizas Ahora que no tienes que gastar una fortuna Ahora sí mis amores Si eres nueva o nuevo No te olvides de suscribirte Unita a la familia Yeka Es broma pero verdad Me encantaría tenerte aquí en la familia Yeka Aprendiendo cosas nuevas cada semana Y si ya estás suscrito No te olvides de ponerle la campanita Para que te notifique en cada video Ahora sí te mando un beso súper grande Y que tengas un hermoso día Bye